Los rescatistas se aferran a las últimas esperanzas de encontrar sobrevivientes del devastador terremoto en Japón. Cientos de personas permanecen incomunicadas en más de una decena de comunidades de la prefectura de Ishikawa, epicentro del sismo de magnitud 7.5 que el lunes sacudió al país. Miles de soldados, bomberos y policías de todo Japón escarbaban entre los escombros de casas de madera colapsadas y edificios comerciales derribados en busca de señales de vida con la ayuda de perros rastreadores. El gobernador regional recordó en una reunión que a partir de las 72 horas posteriores al sismo se dice que la tasa de supervivencia de las personas que necesitan ser rescatadas desciende rápidamente. El primer ministro Fumio Kishida subrayó que esta fue la peor catástrofe desde 2019 y que el acceso a la zona afectada había sido extremadamente difícil. El poderoso temblor seguido de cientos de réplicas dejó varias decenas de muertos y cientos de heridos. Las autoridades publicaron el jueves una lista de más de un centenar de personas cuyo paradero no ha sido confirmado. Unas 29.000 casas estaban sin electricidad en Ishikawa y más de 95.000 casas de esta y otras dos regiones vecinas padecían la falta de agua.